Entre tanto, la sección de viajes del sitio web yahoo.com clasificó a la República Dominicana entre los destinos turísticos más peligrosos de lo que se cree. El portal señaló que a pesar de las hermosas playas que atraen a miles de visitantes cada año, los turistas suelen ser blancos fáciles para diversos delitos, entre ellos el asesinato. Yahoo Travel hizo una lista de seis países que son más peligrosos de lo que realmente piensan los viajeros. Curiosamente, en esta lista no está incluida la vecina nación de Haití. Los países de la lista son la República Dominicana, Honduras, Egipto, México, Kenia y la India.